Hola que tal, bueno pues soy Giovanni y el día de hoy les voy a enseñar sobre esquejes de plantas carnívoras En este caso les voy a presentar cuatro variedades de esquejes Prolífera, Madagascariensis, Dionea y Drossera vinata Bueno, ¿qué es un esqueje? Un esqueje es cortar como tal una hoja o una rama de cualquier árbol, planta, en este caso planta carnívora La cual mediante las condiciones óptimas, enraizamiento y fungicidas sale lo que sería la plantita que queremos En este caso esta es una planta llamada Drossera prolífera Y si se pueden dar cuenta esta es una hoja que yo tomé de esta planta La cual corté con unas tijeras, rocié con fungicida y con enraizador Y puse en las mismas condiciones que está la madre Como pueden ver están saliendo tres puntitos, esos serían los tres esquejes En este caso esta hoja me dio tres plantulas Pero incluso puede haber que de una sola hoja lleguen a dar cinco, seis, siete Dependiendo del tamaño de la hoja y que tan viable esté la hoja Recuerden que la hoja siempre tiene que ser nueva Por ejemplo, aquí tengo lo que sería una Madagascariensis Una Drossera Madagascariensis Ok, y aquí estarían los esquejes que saqué de unas plantas de estas ¿Se puede observar? Tomo lo que sería la hoja de la planta y la pongo Incluso también tomé para hacer pruebas del tallo como tal Se dan cuenta todas estas pequeñas, no sé si se alcanza a observar bien Todos esos puntitos que están son de las plantas como tal que salieron Aquí tengo otra maceta, igual de Madagascariensis Ok, ahora tengo una de las plantas también más famosas Que es la Dionaia musípula Esta planta pues a mucha gente le gusta Y pues también es muy fácil esquejear Esta llega a tardar más tiempo en hacer el esqueje Más o menos unos dos meses en sacar un esqueje Bueno, puede variar de un mes a dos meses en sacar un esqueje Y pues, como se puede ver, primero tomamos la hoja La arrancamos con un cachito de raíz de la que tiene la planta Y si se pueden dar cuenta En la punta de la base sale un puntito Ese puntito verde ya es una nueva planta Ya vieron, alcanzan a observar Ahí en esas dos hojas Incluso ya casi se están pudriendo Pero ya salió lo que sería el esqueje Que es lo que queremos Para que funcione el esqueje tiene que ser una planta Una hoja de una planta nueva No pueden ocupar una abeja Porque si ocupan una abeja se pudre y no sale el esqueje que queremos Y nada más se pone sobre la turbia Nada más En este caso ocupé pitmus Y ya después de que ya tenemos las plantas Estos también son de esquejes Ya además las acomodamos en una maceta Yo siempre las acomodo así Más o menos pongo unas nueve plantulas por maceta Estas todas son de esqueje Eso es como un experimento Prefiero por semilla Ya que la semilla es un tanto más lenta Pero saco más como tal Más hijuelos, más plantas Esta es otra Esta es una drosera vinata ¿Se alcanza a ver? Igual su fusil hago todo lo que tiene Aquí están los esquejes de drosera vinata Si pueden dar cuenta Primero salen como puntitos Y después van saliendo las plantas Ven Ejemplo, aquí está la rama que está de este lado Y están saliendo lo que serían las plantulas Ya una vez que están más grandes estas plantulas De esqueje Las tenemos que retirar y acomodar Y las enterramos Enterramos todo lo que sobra hacia abajo Todo lo que se vea cafecito Y ya las enterramos más o menos A una distancia más o menos prudente Para que la planta pueda absorber bien el agua Y ya después Y el cuidado que deben tener estos esquejes Es igual que las mamás Igual que el que tienen las madres Bueno, las plantas madre Esto fue Esquejes de plantas carnívoras Gracias Gracias